Continuamos y la verdad que la Administración Federal se está llenando, enudando de gente del Estado de México que trabajaron en el gobierno y otros que no, pero también que son mexiquenses por una parte pero por otro también ya el Presidente de la República pues acaparó el liderazgo nacional del PRI con la designación de César Camacho Quiroz a ese puesto Así es, fue el único que se registró, que evidentemente todo el mundo sabe aquí pues que solo se registró el que va a tener oportunidad y que sabe que va para dirigente y ahora es el nuevo líder nacional del PRI para terminar la gestión que inició Humberto Moreira que fue efímera y la Secretaria General pues es la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Sí, claro, César Camacho es una persona inteligente, talentoso, experimentado, buen político la verdad que, pero desde luego, ahí no se lo llega muchas veces por los dotes políticos llega porque quiere representar la República, en el PRI tiene un poder de decisión enorme el Presidente, lo tuvo mucho más antes, quién sabe cómo va a ser ahora a partir de adelante pero la verdad que sí, fue acertada esa designación de... Sí, finalmente de los mexiquenses, creo que era de las cartas más fuertes que tenía si iban a meter a alguien, y él fue, como dijimos, es gobernador, es un tipo conciliador Senador Senador, diputado, la verdad es que, pues sí tiene una trayectoria amplia es conciliador, es buen político Sí, y además, a pesar de que la clase política tiene fama de que es de las mejores del país ha tenido pocos dirigentes del Estado de México, el anterior fue Ignacio Pichardo Pagasa y esto ocurrió cuando mataron a Colosio, en esa época, Carlos Ernesto Gortari manejaba a los presidentes como si fueran sus empleados menores, los cambiaba y los sacó como a 5 o 6 en el sexenio, y le tocó a Pichardo Pagasa incluso coordinar la campaña de Reto Cedillo desde entonces no había habido un dirigente nacional del PRI del Estado de México pero antes tampoco, yo no recuerdo, en la época de que se fundó el PRI que alguien del Estado de México había dirigido el partido Pero además, pues a las críticas que se puedan dar, finalmente, pues el Estado de México es el más importante, así tendría que ser, de mayor población también el presidente es mexiquense, pues evidentemente que tiene o puede haber un presidente en ese partido que es el partido ahora en el poder, como César Camacho Quirós no me parece criticable, creo que simplemente están siguiendo sus intereses Sí, claro, y además pues es el grupo hegemónico en el partido y el grupo hegemónico decide Evidentemente, y bueno, también en esto de los mexiquenses pues mencionar que cada vez son más los que se integran nosotros habíamos mencionado, pues que seguramente se iba a integrar por ahí Marcela Velasco, que aquí es una gestión gris, deficiente en la Secretaría de Desarrollo Urbano y efectivamente ya está ¿De opción mayor una dependencia? Sí, en una dependencia federal también el que era su secretario general de gobierno, Humberto Benítez está en Profeco, que me parece un cargo menor e increíble que lo haya dado ese cargo, pero bueno y Ignacio Rubí, también una subsecretaría del trabajo Ricardo Aguilar, subsecretaría de Zagarpa y Héctor Velasco en Diconza Sí, efectivamente, yo creo que para los cargos que tienen el caso de Benítez Treviño, que ya fue procurador general de la República procurador del Estado de México, procurador del Distrito Federal no hay otro jurista en el país que haya ocupado los tres cargos y él es el único y aquí fue secretario general de gobierno y ahora pues es de Profeco, un cargo que efectivamente se siente muy menor a su jerarquía Bueno, que increíblemente le hayan dado un cargo más alto como subsecretario a otros personajes que a él, que además fue su secretario general de gobierno y muy afín a él desde la legislatura pero bueno, aquí vemos que pues hay de todo finalmente sí los están jalando seguramente habrá más y pues siguen desmantelando un poco el gabinete también de Herubiel Ávila y por otro lado rescatando a personajes que estuvieron con él y bueno, que andaban por ahí en otros puestos Y también queremos comentar brevemente este sometimiento, este doblar de manos del CENTE que en principio cuando se anunció la reforma educativa por parte del presidente como que hubo reacciones, incluso cuando se anunció que iba a ser el ministro de Efe el secretario, hubo también resistencia, hubo críticas y sin embargo de buenas a primeras cambió de oposición la verdad que aquí está bien claro que los líderes como el CENTE, como Petróleo Mexicano son líderes porque les da el mismo poder público y el poder público también se los quita cuando quiera por lo tanto también pues se les mide, ¿no? Sí, se veía como, había expectativas y dudas en torno a cómo iba a ser la relación de Enrique Peña con Elvester Gordillo quedó claro desde que se nombró a 1008 EFED que iba a ser una política dura, que no iba a someterse desde el principio yo creo que Enrique Peña sabe perfectamente que si al principio no establecía esta línea si no pintaba, pues sí, diferencia con ella iba a pasar lo mismo que pasó con Felipe Calderón que terminó sometido a los caprichos y a todo lo que establecía la líder del CENTE Sí, también con Vicente Fox, que estableció que el gobierno es el empleador si fuera la ingeniería privada diríamos que es el patrón y los otros son los trabajadores y Elvester es líder de los trabajadores no tiene responsabilidades institucionales para dictar directrices en materia de educación sin embargo lo hacía, pero yo creo que el problema de todo eso ni siquiera son los cargos que tenían el Issste y la Lotería Nacional el gran problema que tienen allí es que es un grupo que se ha enriquecido muchísimo y que los trabajadores, los maestros de base están mal Sí, por supuesto, y además esta herencia de plazas que se daba que no se querían capacitar habrá que ver si realmente se hace realidad todo lo que se ha planteado en esta reforma educativa que además llegó al Congreso y pues ya hasta se aprobó casi casi en fast track al menos en una de las cámaras entonces habrá que ver qué viene más adelante si se puede hacer realidad, si no va a quedar en letra muerta y también que va a estar negociando Elvester porque está cediendo mucho y aparentemente de manera fácil Sí, el otro problema es a los comisionados decenas de miles de maestros están dedicados a otras tareas a veces en las organizaciones sindicales pero a veces ni siquiera en eso simplemente cobran sin trabajar y esto es de mérito de la propia educación es decir, faltan maestros en algunos lugares pero hay decenas de miles de maestros que no trabajan y cobran y ese es un problema grave que lo prohijaron los dirigentes y eso no se puede decir otra cosa y desde luego que lo consintieron también las autoridades porque es cuestión de dos Sí, por supuesto, y además pues hay que rescatar que a pesar de que Peña no tiene mucha de repente en redes sociales y toda mucha gente que lo critica y todo también me parece que detener el poder de Elvester y si realmente se logra esta reforma educativa pues le va a ganar puntos a su favor Sí, efectivamente porque Elvester Gordillo es un personaje que no lo quieren en México es mal visto, tiene mucho encono de toda la población le atribuyen, quizás le atribuyen hasta lo que no tiene hasta lo que no es culpable pero también ella con su ostentación, con su inmensa fortuna que no se puede explicar a la luz de lo que puede ganar como maestra y ahorrar como maestra pues todo eso le constituyó una imagen muy mala que incluso dañó mucho a Fox, dañó esa imagen a Calderón y más cuando se comportaron en forma sometida a ella Así es, y bueno también mencionar rápidamente este martes rindió protesta como alcaldesa electa Carolina Monroy que además es la esposa de Ernesto Néber Álvarez y el actual subsecretario en Cedesol y concentró a un gran número de personajes de diferentes partidos políticos porque hasta el líder electo del PAN, Oscar Sánchez, ahí andaba Sí, efectivamente Rosario Robles Los tres dirigentes de los partidos precisamente del partido PAN, PRD y PRI estuvieron presentes, pero estuvieron presentes los tres senadores tres ex gobernadores y Rosario Robles que tú dices que es miembro del gabinete y digo pues desde luego su marido pues es entendible, ¿no? Pero la verdad que sí, junto ningún otro presidente municipal había conseguido reunir a tantos personajes poderosos en la política y en la economía también porque líderes empresariales, líderes religiosos y la verdad que sí de un poder de convocatoria con la gente poderosa Sí, evidentemente un poder de convocatoria de ella pero también de su marido por supuesto, evidentemente es Ernesto Nemer, lo ven no solamente porque sea subsecretario tiene posibilidades incluso de crecer más en ese gabinete Y desde luego fue el gobernador Ah, claro, y además estuvo el gobernador que no está en cualquiera Ayer también estuvo en Sinacantepec que se habla de que la alcaldesa electa también pues es una un personaje ahora muy consentido a pesar de que no tenía gran carrera política es la esposa del contador gubernamental del gobierno del estado y parece que se lo explica Pero bueno, pues vamos a ver Queremos tratar realmente la condena de este violador y asesino de mujeres Del coqueto, claro Qué bueno eso De más de 240 años de prisión a este sujeto que planeaba muy bien sus ataques muy bien para él, lamentablemente para sus víctimas violaba y asesinaba a muchachas y bueno, que se hizo famoso porque según se escapó del edificio de la Procuraduría de Tlán de Pantla y bueno, evidentemente por estos crímenes alcanza una sentencia que pues prácticamente es una cadena perpetua 240 años no va a vivir para no va a salir con vida pero además se le hace justicia a las víctimas me parece que eso fue el acertado después Sí, evidentemente es bueno que el Poder Judicial establezca esto y que no deje impunes los delitos que él cometió que además pues lamentablemente pues queda como uno de los delincuentes más sangrientos y pues mal recordados pero en fin se nos acaba el tiempo queremos agradecer que haya estado con nosotros Macario, buenas tardes Buenas tardes y ojalá que nos pueda seguir en otro programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!